Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas merezcan Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis ojos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no más los botellas paisanos Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no te amo 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 la pena tanto. Pensaste que estoy sin ti, llorando por tu cariño, te lo puedo asegurar que solo estoy tranquilo para poderte olvidar, basta una copa de vino, las penas vienen y van, mi vida sigue el destino. Por una mujer jamás terminará mi camino. Yo tanto te amé, ahora sale sobrando, las penas vienen y van, mi vida sigue el destino Por una mujer jamás terminará mi camino. Siento en el alma muchas ganas de llorar, pero no lloro porque tengo mucho orgullo. Has destrozado este amor que fue muy tuyo, no vas por irte por el mundo a aventurar. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Pero algún día, de mi amor recordarás, y ya verás, que vendrás arrepentida, con la esperanza, con la esperanza, que te cure yo la herida, y el sufrimiento, que en tu pecho tú traerás. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no regreses, si es que no quieres saborearte una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá. Ni modo de decirles, que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice, les dije que moriste y los llevé al panteón? Y en esa tumba falsa. 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 Llegaron en pedazos. Llegaron en pedazos. Llegaron en pedazos. A las diez de julio El más pequeño Ayer tiró tu foto y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llena de celos pues tú no te mereces que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron el pecado Tu hijo lo recuerdo de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que reviva? No lo que reviva A lo que se murió Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a dónde estaba mamá Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventó ¿Qué crees que hice? Les tuve que moriste Les tuve que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa 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 Y reivindicó a los que se murió El más pequeño Ayer tiró tu voto y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llené de estilos, pues tú no te mereces Que te quiera nací Y en esa tumba falsa Quedaron enterados Hoy solo recuerdo de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que reviva Y luego que reviva a los que se murió Estado de Nayarit Tú que me viste nacer Hoy me encuentro en California Mi negocio han de saber De dólares ganó pacas Y trabajo un día de ver Mi nombre ya lo conocen Aquí en China y donde quiera Yo soy amigo de ustedes Y es cual es mi compañera Nunca se me acaba el parque Siempre traigo natalera Siempre traigo natalera El sueño me tiene miedo Y amanezco Y amanezco y no verán El vino no me emborracha Mis compas están igual Será porque pellizcamos Todos el mismo animal En los salones de baile Siempre se lo encontrarán Con amigos y mujeres Tomando puro coñal Que traigan otra de Remi Pa' bajar el animal En mi troca novencita Yo me paso muy tranquilo Y la mujer que me gusta Siempre la traigo conmigo Además dos o tres compas Y esto para cualquier reloj No soy grande de tamaño Pero ya dice el refrán No hay chapo que no sea bravo Si lo quieren comprobar Ahí traigo un cuerno de chivo Con ansias de disparar Ahí está mi compa País gangue El animal Arriba Nadie arit No pasa Solo primor Pendiente de muchos temas Rapidísimo Que chulada de animal De quién es y cuánto cuesta Por estar y mirando al cuarto Mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba No había visto un caballo Que tan fino se plantara Desea Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo La mirada se congela No había cordillo más fino De españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Como le fue en Compostela Y un saludo para toda la raza de Dorado Viejo La raza de Aquirilla Mucha fean con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña Para toda esa raza ¡Saludito raza! No le gustaba ir atrás Siempre lo mire adelante No se ocupa No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que no se ocupa Quijote va a ocupar Y tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote del Onciudic Del Rosario Sinaloa Aquí les dejo la historia ¡Suscríbete! 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 Que me iba a regresar Y el amor de mi vida le dije Volveré pa' llevarte al altar Yo nunca tuve vida de rico La pobreza siempre me rodeó Pero hoy Dios me ha bendecido Me encontró cada dinero un montón Extraño a mi tierra, a mis amigos Como México lindo no hay dos Voy a regresarme con los míos Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México no hay otro igual Y el saludo a toda la gente bonita De Houston, de Acas, y a por la camper Dos noventa Como extraño el canto de los garros Cuando apenas está saliendo el sol Ya tengo aquí más de cinco años A mi guerra que ya me voy No es lo mismo comer hamburguesas De comer no vale sin vigor Soy humilde por naturaleza Responsable, muy trabajador ¿De qué sirve tener mil millones? Si te encuentras lejos de tu amor Tomen este consejo mis compás Como México lindo no hay dos Voy a regresarme con los míos Y con ellos me pienso que harán Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México no hay otro igual Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Amigos míos Nomás vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer querida A quien yo me va tanto La odio con espalto Mi mandigo es todo amor Pero hoy cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y la rima de tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarlo Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que yo no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingreta Porque no tuve plata Para comprar tu amor Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz encerilla Oferta mi dolor Quisiera envenenarlo O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que mi amor no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingreta Porque no tuve plata Para comprar su amor Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Música 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 Hay recuerdos que son tristes en la olvida Como aquellos que nos tratan por su amor Ese amor no se olvida fácilmente Pues se queda bien prendido al corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme Y al llegar nunca más el corazón Me desprecias y me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador Y si supieras cuánto te quiero Chiquitita Es por eso que no vuelvo a enamorarme Y al llegar nunca más el corazón Me desprecias y me dejas al olvido O me cambias como cheque al portador O me cambias como cheque al portador Y al llegar nunca más el corazón Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor Y tú ya sabes que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero sansearme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas, me voy a morir Y desde que te di, supe que no volvería a amar a nadie más Porque solo vas con una mirada, para que yo te entregara mi corazón y mi alma Y ahora sé, que solo quiero estar contigo nada más Te amo, te amo Hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo ese tiempo he guardado deseos Y quiero sansearme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade Que lo llévenlo dentro Teñido como en la sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven Con la sorpresa tocando Canten no lloren muchachos Que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Punden la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Y ahí le vamos mi compa Rafita Hasta Fresno, California Sí señor Y que me lleven Pero con la sorpresa de Michoacán Oiga Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Punden la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada El año 79 Florida lo vio nacer Su querido Guayaneo Un tiempo lo vio crecer Ahora ya radica en Kansas Un hombre de mucho bien Su dinero en la baraja Y en las patas de un caballo Las mujeres ni se diga Siempre bien acompañado La comodidad le encanta Pues trae su carro del año En las divinas y a banderas El mayor de cuatro hermanos Donde quiera se pasea Cien por ciento calentano El ala gran porapó Aunque no sea de Durango Y un sabor pa' mi compa De días banderas De Michoacán y Guerrero Por fin a Dios sus padres Los lleva en su corazón Son su tesoro más grande Hoy le da gracias a Dios Hoy le da gracias a Dios De tenerlos y ayudarle Y cuando anda de parranda Por sus hermanos y amigos Le gusta ganar su escuadra También su cuerno de chivo Escuchando a los canarios Por su gusto preferido Elías banderas su nombre Por muchos desconocidos El diecinueve de enero El cumpleaños del amigo Y su guayameo guerrero Su pueblito más querido Ella era tan bonita Por lo menos así lo creía Ella era un encanto Pero algo negro escondía Ella me hizo tan feliz Hasta que cuenta me di Me dijo mentiras Dijo que me amaba Yo que la traté Siempre como una dama Su juguete fui Siendo sincero Me dijo mentiras Cuando la abrazaba Y yo parecía Que el cielo tocaba Se burló de mí Pero aún la quiero Ella me hizo tan feliz Hasta que cuenta me di Hasta que cuenta me di Si el cielo tocaba Si el cielo tocaba Se burló de mí Más aún la quiero Más aún la quiero Se burló de mí Pero aún la quiero Pero aún la quiero Más aún la quiero Más aún la quiero Lieso Le dijo el jefe de Narcasa Al jefe de federales Usted decide mi amigo Si nos partimos la madre O si me deja pasar Lo que traigo en este trailer Yo le aseguro mi amigo Que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo Billetes sale a morir En cambio si no coopera La suerte va a decidir Le contestó el comandante Para que tanta violencia Mejor váyame diciendo Cuál va a ser la repotencia Que yo me voy a ganar Por usar la inteligencia Y ahí te va un saludo Compatorito de Guerrero Y duro y duro Mi revelación de paz El valor es necesario Para llegar a ser grande Pero ser inteligente También es muy importante Hay que tener las dos cosas Para salir adelante Para salir adelante Tenía razón aquel jefe Eso es ser inteligente Ahí no sirve de nada Demostrar que eres valiente Al menos que no te guste Disfrutar de los billetes Todo llegó sin problemas A donde estaba planeado Y aquel jefe de gobierno Hoy se encuentra le dirá En dos o tres meses estuvo Lo que nunca había soñado Lo que nunca había soñado Voy a cantar un corrido De los plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas Porri toditos los seguidos Tomando coña interbueno Con toditos sus amigos Se celebraba una boda En el rancho de la mora La fiesta era al aire libre A petición de la novia Quería que el viento llevara La música hasta la loma Ellos no eran invitados Se invitaron a su modo La música estaba buena Con la banda del récord También música norteña Con mi pueblo de los cachorros Llegaron los invitaron A sentarse en una mesa El mesero les decía Quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta A mi traime esa princesa Y esto es cierto Compatado y calentado Y pura revelación De todos sus primos Su compañero le dijo Eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando Pero es bastante delito Eso mi Dios te perdona El matrimonio es bendito Ya después de medianoche Cuando el chamuco anda suelto Pesco a la novia del brazo Y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando Hasta lograr el intento La novia al verse perdida Prefirió mejor la muerte Arrebatando el volante Se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas Y aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Ahí tiene a los cachorros Lleva tres días con tres noches Con la banda del recodo Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingrata Y con el mujer Que siendo yo su querencia No me supo corresponder Y dale, 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 solitario Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el florero Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros de mi alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar está una palma Con las ramas Con las ramas hasta el suelo ¿Dónde se van a llorar? ¿Dónde se van a llorar? Los que no encuentran Consuelo Pobrecita de la palma Con las ramas hasta el sol Con las ramas hasta el suelo Con las ramas hasta el suelo Es inútil decir que te quiero Mi cariño hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida Y hoy me pagas mal dándome al diablo Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Y es la mera verdad tu padre Yo te diaba no llenas de todo Y alfombriado el de pistas con oro Si en la iglesia juré que te amaba Hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras Con mujeres que son de barriada Maniposas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo No, 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 no No, 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 no Y sea por Dios que esa mujer se vaya Tierra caliente guerrero Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque aunque a vos se le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba Nos supone un cara de ser todo mi amor Y yo no soy activo ni orgulloso Y jamás en el desquite pensará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que sin alarde y sin azote vengan a su traición Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve no ladré yo de querer Y quiera Dios que el otro lo entretenga Y así me quito ya de tanto padecer Música 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 De mañana en ocho días sabrá Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marían con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime fieta de mi vida, dime lleno si es que me quieres Ya no escondes tus amores, di que soy de tus quereres Y ahí, chiquita Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra En la tierra calentana por allá mi alma te espera Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir También tengo que partir Una herida y una cruz Una herida y una cruz Cuando te vayas me dejas Cuando te vayas me dejas Para recordar Para recordar lo bonito Que tú me diste Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Cuando te vayas me dejas Te vayas me dejas Una herida y una cruz Yo ya la herida y una cruz No me Williams 的人 Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho Me Por Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida ¿Cómo lo hacen muchas hembras como tú? Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Con tan solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Las heridas con el tiempo van sanando Y la mía sé muy bien que sanará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Y no llores, no más Acuérdate, cervando mortal, va Así es, compa Música Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Las heridas con el tiempo van sanando Y la mía sé muy bien que sanará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar No te vuelvas a cruzar por mi camino No te vuelvas a cruzar por mi camino No te vuelvas a cruzar por mi camino Con tu despedida me estás matando Amor de mi vida Tierra caliente guerrero Yo nunca pensé que llegara a quererte así No puedo culparte De lo que me pasa Es mi destino Tal vez el castigo Que Dios me ha mandado Por querer sí a ti Un lindo recuerdo Yo vuelvo en mi mente De aquellos momentos Que a tu lado viví Cuando entre mis brazos Con palabras tiernas Tú me decías Que solo eras mía Y yo para ti Esta despedida Es más que un adiós Con tu despedida Me lo dio el corazón Pero tu recuerdo Lo guardo en mi mente Vivirás por siempre En mi corazón Chiquita Chiquita Un lindo recuerdo No guardo en mi mente No guardo en mi mente Esta despedida Esta despedida Es más que un adiós Con tu despedida Me dolió el corazón Me dolió el corazón Pero tu recuerdo Lo guardo en mi mente Vivirás por siempre En mi corazón Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar Pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesino por ti Bajarás por eso Derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besaba la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdones lo malo que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besaba la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? La mujer que era toda mi vida Se marchó con otro Tierra caliente guerrero Me dejó en esta triste agonía Y desesperación He jurado en esta triste agonía He jurado matar si algún día la encuentro a mi paso Pues al irse se llevó un pedazo Se llevó un pedazo de mi corazón La traición se apaga con la muerte Que un beso tan grande En el colmo de mi mala suerte A mí me tocó Odio al hombre que sin conocerme Me hizo esta jugada Que si la ocasión se prestara Lo hubiera hecho yo Los amigos, los de ella y los míos Temen por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón Los amigos, los de ella y los míos Temen por su vida No me quieren decir donde se haya Y tienen razón Yo los dejo que crean que un día Yo voy a matarla Aunque sé que voy a perdonarla Porque nunca ha dejado de amarla Este corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganas de destrozarme el corazón? Tanto tieme que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Donde andará mi consentida Donde andaran aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores Tierra caliente de reno En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa aprieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me mataran las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me mataran las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Anoche estuve llorando Ahora se enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño No he de vivir Ay Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Y si no regresas Y si no regresas chiquita Seguro que sí ¡Horra! 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 Pensando en ti Vida mía El nuevo día Me sorprendió Después me quedé dormido Y en este sueño ¡Horra! 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 Logré tenerte en mis brazos Se fue brillando Y murió el dolor ¡Horra! 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 No, ya no puedo aguantarme si tú no regresas, me voy a morir. No sé ni por qué ni cómo entraste dentro de mi alma, lo cierto es que desde entonces traes de cabeza mi corazón. No sé cómo diablos sacarte, lo cierto es que te adueñaste más que de mis días, de mi corazón. Te llevo más allá del sueño, te encuentro en cada momento, a cada pensamiento, en cada paso. Quiero olvidarte mi vida, pero tus besos y tus caricias, me hacen tanta falta, me falta tu amor. Porque tú te metiste en mi sangre, donde no entraba nadie. Fue tu amor quien despertó estas ganas para llorar y amor. Fuiste tú que me abrió estas heridas, no la puñalada. Heridas de amor, bien pegadas en el corazón. Oh señor, como la olvido yo, si ya no es para mí, ayúdame a olvidarlo. Porque tú te metiste en mi sangre, donde no entraba nadie. Fue tu amor, fue tu amor quien despertó estas ganas para llorar y amor. Fuiste tú que me abrió estas ganas para llorar y amor. Fuiste tú quien abrió estas heridas, no la puñalada. Fuiste tú que me abrió estas ganas para llorar y amor. Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Que al fin con tu ausencia por el mundo va perdida Que puedo pedirte si tu fuiste mi único anhelo Y no habrá consuelo por toda una eternidad Que hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba Por odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor Que hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por eso brotando el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Audiojungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!